Tengo miedo de morirme y volver a nacer Y que tú no estés ahí Que quiero hacértelo como yo te lo solía hacer Y que tú no estés ahí, que no estés ahí Como siempre tú y te pa' mí Yo sé que mil errores cometí No sé cuánto tiempo pueda durar sin ti Y por eso es que si en ti mismo ya yo no seré Da como otro ya yo me enteré Dime baby si tú piensas volver Yeah, yeah Y por eso vuelve Que si en ti mismo ya yo no seré Que da como otro ya yo me enteré Dime si como yo no seré Yeah ¿Qué pasó en la relación y el amor que me tenía? Eh, la hacíamos tan cabrón que parecían olías Yo sé que sigo en tus fantasías Eh, 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 eh Estás con él pero eres mía Eh, 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 eh Extraño la colección de baby doll ¿Cómo te quedan, bebé? La cama metiéndote un gol Como Shakira y Piqué Rosa, champagne y motel Eres la fruta prohibida Que sabe a pecado y que sabe jugar con mi vida Por eso me llevo a cualquier enredar Como una bala perdida, yeah En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Tú cierras los ojos y piensas en mi nombre Pero te das cuenta que ahora hay otro hombre Nadie cambia el oro por el cobre Me equivoqué En mi sueño yo siento tu cuerpo Mi único enemigo es el tiempo Yo aposté, vi que gané, luego perdí Me juego la carta para recuperarte Y por eso vuelve Que si entiendo en movida yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Yeah, yeah Go, go Por eso vuelve Que sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Fumo, fumo y no me arrebato Me dijeron que ya tienes otro gato Yo no quiero puta pa' pasarle rato Todas solo quieren carter y zapato, yeah Tú eras la única que era real, yeah La única en la que yo puedo confiar Tu beso era elite Baby, lo nuestro nunca estén de rip Tú eras mi angelina, yo era tu rapín Éramos equipo como Lebron y D-Way en los hits Super imposible olvidarme de ti Y de to' lo que hicimos en aquella suite Baby, tú eras de verdad Ninguna de puto' son el nina Son como las Lee-Bouton Fekas hechas en China Te juro que verte con otro me lastima Estoy esperando que vuelva y te me trepe encima Por eso puede haber Sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime, baby, si tú piensas volver Por eso vuelve Sin ti mismo ya yo no seré Está con otro, ya yo me enteré Dime si como yo lo sabes ser Queda claro Que nosotros los hombres Somos los peores negociantes Cambiamos el oro por el cobre D-Way D-Y Heard this, hear this, z-z-z, drop the king, shhh, baby Bad Bunny, Ziggy, Daddy, Youngie, yo